Se pronunció y se expresó sobre estas conferencias, que sí son una payasada, que sí son un circo, fue Claudia Sheinbaum en referencia a estos esfuerzos de Xochitl Galvez, su contrincante. Por más que le muevan, por más que hagan, por más que se intenten esconder tras una máscara, sabemos quiénes son, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum luego de la reunión plenaria con los legisladores de Morena. Son dos proyectos, ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o como les llamen, ellos siguen representando el pasado en nuestro país, el pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento y más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros. Y bueno, después de lo de las mañaneras de Xochitl Galvez,